¡Ay Dios! Imagínate estar bien a gusto en tu casa, en tu sala. Gracias a nuestros amigos de Navarra's Furniture, chécate nomás, relajado, con tu chela, viendo tu serie favorita. Este tipo de muebles me encanta, me encanta especialmente porque puedes contar con seguridad. Muchas de las veces tenemos miedo a tener ciertos sillones reclinables. ¿Por qué? Porque los niños juegan y juegan con el botoncito a los lados, ¿cierto? En esta ocasión, este tipo de muebles ya viene con el botón acá. Chéquense ustedes, chéquense. Ahí va. ¡Ah, qué boleto! Para que vean. Diferentes modelos, diferentes diseños para todos ustedes con sus amigos de Navarra's Furniture, ubicado en el 1002 Crossland Road en la ciudad de Modesto. Imagínate, gran inventario y así como este lujoso, bonito tipo piel para todos ustedes. Hay de diferentes. Cuando ustedes vengan, por favor, pidan a sus amigos de Navarra's Furniture, ver el catálogo, ya sea de piel, de tela, de lo que tú uses y en el color que a ti te agrade. Así que aquí lo puedes encontrar.